Es una situación muy difícil y si Dios me ha dado la fortaleza, la cabeza para poder aguantar y poder tolerar todo esto, porque es un proceso muy difícil. Les puedo comentar que es un proceso difícil, un proceso en el que hay que aclarar tantas cosas, poder decir, oye, a mí me ha costado esto, me ha costado lo otro. Julián Álvarez se sincera y le brinda apoyo total a Ninel Conde ahora que la investigan supuestamente por lavado de dinero. Ánimo y ánimo, que no pierda la fe, no se desespere. Yo lo único que puedo decirle a Ninel es que tenga paciencia en las cosas, por algo pasan, por algo pasan, hay que saber, hay que aprender y hay que tener la paciencia suficiente. Y si en algo podemos ayudarla, créame que con gusto, aunque no tengo el teléfono de ella, no tengo un contacto con ella directamente, es colega. Siendo colega, igual que todos ustedes, con un servidor, yo estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. El cantante asegura que podría darle algunos consejos al bobón asesino, porque lo que actualmente está viviendo no es nada fácil. No, 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 y con gusto, viejo, con gusto lo hago, con gusto, con gusto estaría dispuesto a poder, no sé, asesorar, decir, dar mi opinión y créame que sin ningún interés. Algo que quiero comentarle y decirle, se lo digo directamente aquí ante todos ustedes, cuide sus centavos. Ahorita en estos momentos, en estos momentos y en estas situaciones es cuando sobran buitres a la... Perdón, 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 sobran buitres que quieren llegar a pellizcar lo que no le corresponde. Entonces hay que tener paciencia para tomar cualquier decisión y saber por qué camino arreglar su situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!